¡Suscríbete! Me dijo, no creo, el amor es eterno, no debes confiar en mí Mi orgullo cobarde se puso valiente y quiso entrarle así Y al verse tan sola y tan enamorada, mejor decidió para ti Porque sabía perfectamente que la quería Por eso se alejó de mi vida, por eso no se quiso quedar Porque ya sabía perfectamente que perdería Si se quedaba otro día, no iba a la casa jamás Puso las cartas sobre la mesa, aquella mañana gris Le hablé de un futuro, de un tiempo seguro, pero no la vi feliz Su orgullo valiente se puso cobarde, no quiso entrarle así Y al verse tan sola y tan enamorada, mejor decidió para ti Porque sabía perfectamente que la quería Por eso se alejó de mi vida, por eso no se quiso quedar Porque ya sabía perfectamente que perdería Si se quedaba otro día, no iba a la casa jamás Porque ya sabía perfectamente que la quería Porque ya sabía perfectamente que la quería Porque ya sabía perfectamente que perdería Si se quedaba otro día, no iba a la casa jamás No iba a la casa jamás No iba a la casa jamás